¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esos fascinantes diseños que llamamos mandalas? ¿Sabías que además de ser hermosos, pueden ayudarte a reducir el estrés y a encontrar equilibrio en tu vida? En este video, te voy a contar qué son realmente los mandalas, su significado profundo y cómo puedes usarlos como una herramienta terapéutica en tu día a día. Quédate hasta el final porque no sólo aprenderás todo esto, sino que te daremos acceso a nuestros recursos favoritos para que puedas comenzar a trabajar con mandalas desde casa. Entonces, ¿qué es exactamente un mandala? La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo. Pero los mandalas son mucho más que simples figuras geométricas. Representan la unidad, la armonía y la infinitud del universo a través de la repetición de patrones y el equilibrio de los elementos visuales. Los primeros registros del uso de mandalas vienen de las culturas orientales, como los budistas en Tíbet, quienes creaban mandalas de arena en rituales que simbolizaban la impermanencia de la vida. Después de días o incluso semanas trabajando en ellos, los destruyen, recordándonos que todo en la vida es temporal. En otras culturas, como el taoísmo, encontramos el símbolo del yin y el yang, un mandala que representa el equilibrio entre las fuerzas opuestas del universo, lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo. Los nativos americanos también usaban mandalas, conocidos como ruedas medicinales, para ceremonias y sanación. Es asombroso como estas formas han estado presentes en tantas culturas. Pero no solo tienen un valor espiritual o cultural. Carl Gustav Jung, un reconocido psicólogo suizo, estudió los mandalas como una herramienta para trabajar el inconsciente colectivo. Hoy en día, los mandalas se usan como un recurso terapéutico y antiestrés. Y lo mejor es que puedes beneficiarte de ellos de tres maneras. Uno, creando tu propio mandala. Dibuja y colorea tu propio diseño. Los colores y las formas que elijas pueden darte pistas sobre tus estados emocionales. Dos, coloreando un mandala ya diseñado. Esta técnica te ayudará a relajarte mientras te enfocas en los detalles. Tres, observando mandalas. Solo con contemplarlos puedes inducir un estado de paz interior. Cada una de estas técnicas tiene el poder de calmar tu mente y ayudarte a conectar contigo mismo. Así que, como ves, los mandalas no son solo dibujos bonitos. Son poderosas herramientas que, usadas correctamente, pueden transformar tu día a día y ayudarte a encontrar el equilibrio y la calma que todos necesitamos. ¿Qué tipo de mandala te gustaría probar primero? Déjame saber en los comentarios cuáles son tus favoritos. No olvides darle like a este video si te ha sido útil y compartirlo con alguien que creas que también puede beneficiarse de los mandalas. En la descripción te dejo los links de nuestros libros favoritos de mandalas, perfectos para que comiences a colorear y relajarte desde ya. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Únete a la comunidad de Amarte Academia para aprender más sobre el maravilloso mundo de las manualidades y artesanías. Nos vemos en el próximo video.